Hola gente, bienvenidos a Música de Acción. Hoy vamos a escuchar una canción que me pasó a uno de mis suscriptores de Rusia. La canción Sansara, en apoyo a los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el proyecto se crearon 10 videos, con 10 canciones por supuesto, donde artistas e intérpretes de toda Rusia cantaron canciones favoritas, muy conocidas ahí en Rusia, en apoyo a sus atletas olímpicos, por supuesto. Así que vamos a escuchar esta canción, una de las 10. Es muy parecido esto a lo que hicimos no hace mucho tiempo, de 10 canciones para proyecto nuclear, ¿se acuerdan? Así que vamos a escuchar Sansara, por favor. Como me gustan esas vestimentas rusas, por favor. ¡Música de acción! ¡Guau, qué lindos paisajes! Música de acción! Música de acción. y 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